El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Y sí, mi gente, les tengo un tremendo programazo lleno de música y de invitados. Así que nos vamos a conectar con mi primer invitado que ya ha estado aquí y es de la casa y nos viene a presentar su más reciente sencillo titulado Quiero Volar. Así que le damos la bienvenida a Manuel y Manuel y bendiciones. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, Jerry. Gracias una vez más por la oportunidad que me da de poder estar en tu programa nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar de este nuevo sencillo Quiero Volar. ¿Quién escribe Quiero Volar? Pues mira, tengo la oportunidad nuevamente de escribir este nuevo sencillo Quiero Volar. Lo escribí hace 15 años atrás y el señor me ha dado el privilegio ahora de poder producirlo. Guau, 15 años. Muchos años, ¿verdad, Manuel? Muchos años desde que lo escribiste. Ok. ¿Cómo llegó esa inspiración, Manuel? ¿Y cómo llegó la letra de este tema? Pues mira, Jerry, como te había comentado la otra vez, adorando y exaltando el nombre del Señor, llega este versículo bíblico a mi mente en Isaías 40, 31, donde dice Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ahí comienzo a escribir esta alabanza pensando, ¿verdad? Así como esas águilas vuelan, que el viento, dice la historia que el viento le da sobre sus alas, debajo de sus alas. Y descansan en las alturas. Y de la misma forma, dice la palabra que el Espíritu Santo es como el viento. Y me identifiqué con eso. Somos como águilas. Y ese viento del Espíritu Santo nos dirige a la presencia del Señor. Y comencé a escribir y decir, Señor, yo quiero estar donde Tú siempre estás. Y de ahí sale la canción, Quiero hablar. Entonces, ¿qué quieres transmitir a toda esa gente que escuche el tema? O sea, ¿de qué nos habla y qué tú quieres provocar en las mentes y en los corazones del pueblo que cuando escuche Quiero volar? Pues mira, Yeri, tremenda pregunta. Quiero transmitir el deseo de estar todo el tiempo con el Señor. Esa es la meta de todos cristianos. Quiero estar con Él siempre en su presencia. Poder verlo cara a cara. Por eso dice la canción que mi meta es estar ahí donde tú estás en tu regazo y adorarte por toda la eternidad. Eso es lo que quiero transmitir. Que día y noche estemos buscando el rostro de Dios. Que día y noche estemos adorando. Como decía el salmista David, me es mejor estar un día en tu casa que mil fuera de ellos. No solamente grabaste el sencillo, sino que también hiciste un videoclip. Háblame del videoclip. ¿Dónde lo hicieron? ¿Cómo fue la experiencia? Pues mira, eso es una bendición. Estuve compartiendo con el director Irwin. Fue en Canóvanas. Él me dijo, tengo un lugar, tengo un río. Y yo le dije, wow, Irwin. Tremendo. Me gustaría tener un danzor. Una danzora ahí también que esté adorando al Señor y deleitándose con la canción Quiero Volar. Y lo llevamos a cabo. Lo pusimos en práctica. Y mira, quedó mejor de lo que esperábamos. Sobrepasó nuestras expectativas, de verdad. Estamos viendo la carátula, Manueli, de este sencillo. Dice, Manueli, quiero volar. Qué bonito paisaje, de verdad, Manueli. Está bien lindo ese paisaje de la carátula. ¿Alguna anécdota, Manueli? Tú sabes que a veces cuando grabamos los videoclips, pasan cosas detrás de cámara, a veces hasta graciosas. ¿Alguna anécdota que tengas que compartir? Pues mira, sí, Jerry. Hacía tanta calor ese día. El sol estaba más fuerte que nunca. Y tenía que hacer unas escenas descalzos en el video. Y estaban esos pies míos que, wow, que no podía aguantar. Pero la pasamos súper bien. Fue un lugar bien hermoso, bien bonito. Y sé que a todos los que nos están viendo les va a gustar y se van a conectar y van a volar juntamente conmigo hacia las alturas y a adorar el nombre del Señor. Estabas como Moisés, ¿verdad? Que estabas ardiendo. Así mismo, eh. Mira, Manueli, ¿dónde te pueden contactar? ¿En qué redes y en qué plataforma pueden conseguir tu sencillo? Pues mira, sí, Jerry. Estamos en todas las plataformas digitales como YouTube, Spotify, Apple Music, hasta en Pandora, Amazon. Ya tengo dos sencillos ya ahí. Está Habla y está Quiero Volar. Y pronto viene más material, Jerry, para las plataformas. Así que no se lo pierdan. ¿Y en qué redes te pueden conseguir? ¿Facebook? Estamos en Facebook. Puede buscar Manueli, con dos L y Y. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram también. Ok. Manueli, ¿qué tú le puedes decir a esa generación de adoradores que se están levantando? ¿Verdad? Que para mí es de gozo, ¿verdad? Ver cómo Dios está levantando a esta nueva generación de ministros. ¿Qué tú puedes decirle? Pues mira, Jerry, de verdad que primeramente gracias a ustedes que nos han enseñado a poder tener este anhelo y este deseo de cantar para el Señor. Y mira, estamos en un tiempo glorioso de parte de Dios en donde tenemos las herramientas para poder crear música que le adore. Y sobre todo, tener esa pasión por buscarle día y noche, cerrarnos en nuestro cuarto y ahí comenzar a escribir. Ahí es el mejor momento, el momento perfecto para tú escribir y crear música para el Señor en la intimidad. Bueno, Manueli, llegó el momento de ver tu tema. Quiero volar. Así que gracias por estar con nosotros. Y usted, mi gente, disfrútelo. ¡Llévatelo, Jorge! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias por ver el video! 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 videolíric, háblame quién realizó el videolíric Sí, pues este videolíric lo hizo el sello disquero al cual estoy, que es Ferguson United ellos son los que se encargaron de hacer como un sortista gráfico este video y está disponible en el canal de Ferguson United, ahí lo puedes conseguir Tenemos por ahí la foto de promoción una foto muy bonita están buscando la verdad aquí, producción la está buscando pero he visto María como que un resurgir del ministerio mira ahí está, ahí está Abba Padre María Olcán está muy bonita esa foto María gracias, gracias a mí blanco y negro blanco y negro he visto como un resurgir del ministerio María que hace poco estuviste en un programa local, muy visto por Telemundo que se llama Puerto Rico Gana ¿verdad? Gana ajá y vimos como tú representaste allí ¿verdad? al Señor de una manera maravillosa y entonces he visto el cambio ahora de 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 la música y yo quisiera que me contara porque yo sé que que Dios te ha sorprendido ¿verdad? te ha bendecido con cosas nuevas en el ministerio cuéntanos 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 pues mira este eso fue más o menos como en el mes de abril recuerdo que recibí una llamada y y era Joanis Reynosa Joanis Reynosa un Fadaní Hernández son los dueños de este sello de isquero y recuerdo que me envía mensaje y me dice María tengo algo para ti y yo pues a todo esto como era tan tarde la llamo el día siguiente y me dice nosotros tenemos ¿verdad? hemos hecho un sello de isquero y dentro de este sello de isquero yo quiero que nosotros que tú estés con nosotros y el motivo de esto es levantar aquellos ministerios que hasta ahora han sido fieles a Dios sin cobrarles nada simplemente ponerle a su disposición todo lo que necesitan para que ustedes sigan hacia adelante Jerry yo no he tenido que pagar ni un centavo la promoción video lírico todo 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 es por gracia todo es por gracia y este este sello de isquero levanta el corazón de aquellos adoradores que que se sienten decaídos que ya han perdido la fuerza que no tengan los recursos para poderlo hacer estos este sello le ayuda para que ellos sigan y cuando ella me dijo todo esto y el señor padre fuiste tú el que puso el corazón y y ha levantado un tiempo hermoso en mi hogar en mi casa en mi ministerio donde he visto la mano de dios glorificándose tanto así que pues de telemundo si ellos saben nada que ese mismo fin de semana yo sacaba el el sencillo ellos me invitaron me dijeron que vas a hacer pues vas a hacer el estreno aquí que tremendo y gloria al señor porque todo fue ahí puesto en el orden de dios bueno maría donde rapidito porque nos tenemos que ir a ver tu vídeo donde pueden conseguirte y en qué plataformas está el sencillo claro que si está disponible en todas las plataformas digitales y también puedes conseguir el video lady como le mencioné en favor son united el canal de youtube así que y maría orta music en todas las plataformas así que vamos a disfrutar de ava padre en la voz de maría orta jorge lleva a teló en mi soledad allí estás allí estás allí estás en mi dolor allí estás allí estás en la tempestad en la tempestad allí estás allí estás allí estás cuando no hay razón allí estás allí estás allí estás y al final todo cambiará tú todo cambiarás cambiarás tú todo tú todo cambiarás tú ser que estás aquí te puedo sentir te puedo abba padre fluye hoy en mí te puedo sentir abba padre En mi soledad Allí estás, allí estás En mi dolor Allí estás, allí estás Y al final Todo cambiarás Todo lo cambiarás Todo, todo Abba Padre, sé que estás aquí Abba Padre Te puedo sentir Abba Padre Fluye hoy en mí Te puedo sentir Abba Padre Te puedo sentir Consolándome Abrazándome Tú estás por mí Tú estás por mí Tú estás por mí Tú estás por mí Que tu presencia hoy transforme el interior Hoy Desde lo más profundo Consumiendo Consoliendo me Todo en mí Consoliendo todo en mí Consoliendo todo en mí Tu gracia inunda mi vida Tu gracia inunda mi vida Renuera mi vida Aquí tú estás Aquí tú estás Aquí estás Aquí tú estás Vamos a Canadá Él es nacido en Haití Es un cantautor Y nos viene a presentar Su nueva propuesta musical Titulada Vamos a celebrar Así que Hit Forever Le da la bienvenida A Helio Alcindor Hermano Helio Bendiciones Bendiciones a usted Mi hermano Jerry Gracias por el momento Qué bueno Qué bueno tenerlo aquí Vamos a hablar sobre Esta nueva propuesta musical Titulada Vamos a celebrar ¿Quién escribe esta canción? Esta canción me la dio Dios Yo la escribí Para atraer algo positivo A la vida de todas las personas Pues sabemos que estamos pasando Por momentos muy difíciles Y algo positivo sería ideal Y Dios me lo dio Y ahí está ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esta inspiración? ¿Cómo llegó a su vida? Yo personalmente en mi vida Pasé por unas experiencias muy fuertes Por ejemplo la muerte de mi esposa Mi primera esposa hace siete años Y también la muerte de mi hermano En el terremoto de mi país Hace unos dos meses aproximadamente Y bueno Dios siempre yo aprendí De que el alabanza y la adoración Son almas poderosas Que Dios ha usado como medicina Para mi vida Y yo quería simplemente compartir Y poder bendecir a otras personas Que también están pasando Por momentos difíciles Para que puedan entender De que cuando alabamos a Dios Dios está en medio de nosotros Y no hay lugar donde está Cristo Y no trae sanidad No trae liberación No trae todo lo bueno Para la vida de cada quien O sea podemos decir que Lo que usted quiere transmitir A toda esa gente Es que no importando las circunstancias Usted y yo podemos celebrar a Jesús Deberíamos A Dios no lo podemos condicionar A Dios debemos celebrarlo En buen tiempo, mal tiempo Cuando estamos contentos Cuando estamos tristes Y lo importante es que Cuando lo hacemos Él está aquí Cuando lo hacemos Con un corazón sincero Para que sea un perfume De buen olor a él Y entonces Él se encargará prácticamente De todas nuestras cargas Todos nuestros asuntos Y yo lo he hecho En varias oportunidades Yo pongo mi tiempo Para alabarlo A Dorado Y él se encargó Y me trajo la sonrisa Me devolvió la paz Todo, todo Es que Dios es un Dios todopoderoso Nunca falla Nunca abandonó a sus hijos No importa el tiempo Vamos a celebrarlo Hermano Helio Cuán difícil Es poder celebrar Y alabar a Dios En medio del Del momento difícil Del momento Como decimos Del huracán Del torbellino Cuán difícil Es poder Lograr Y celebrar A nuestro Señor Extremadamente difícil Es muy complicado Porque estás triste Pero lo bueno es Dios sabe Nuestro dolor Dios sabe Todo lo que estamos pasando Y Él está pendiente Y por lo más difícil Que sea Si puedes abrir la boca Y hablar Ponerla Alabarlo Por lo poco que sea Yo en mi caso Cuando falleció mi esposa Cada vez que abría la boca Sentía que me daba Otra dosis de medicina Y me mejoraba Cada vez que abría la boca Por eso que lo sigo haciendo Pues yo sé Que son almas poderosas Por eso es que la palabra dice Que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Es nuestra fortaleza No solamente Hermano Helio Grabó este sencillo Sino que hice un videoclip Hábleme ¿Dónde hicieron el videoclip? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué podemos ver ahí? En base a A todas mis experiencias Lo que realmente Es Es básicamente Como le dije anteriormente Lo más importante Es no poder condicionar a Dios En absolutamente nada Y poder llegar a cerebrarlo En cualquier momento Y bueno Ser de bendición Y es importante Ajá Pero ¿Dónde hicieron el videoclip? O sea El video lo hicimos El video lo hicimos En Saskatoon En Canadá Es aquí en Canadá A unas seis horas De pisular Lo hicimos en Saskatoon Estamos viendo por ahí La foto de su sencillo Donde dice Vamos a celebrar No sé si la puede ver allá Estamos viendo Helio Alcindor Vamos a celebrar Muy bonita Carátula Muy colorida Me gusta mucho Muchas gracias Hermano ¿Dónde pueden contactarlo? A mí Me pueden seguir Por Instagram En Twitter Arroba Helio Alcindor También se pueden suscribir A mi canal de YouTube www.youtube.com Barra Helio Alcindor También por Facebook Facebook.com Barra Helio Alcindor Y cualquier de esos lugares Que la que me contacta Siempre yo contesto Directamente por mi email Helio Alcindor Helio Alcindor Pues hermano Helio Llegó el momento De ver el videoclip Vamos a celebrar Así que yo le voy a dar La oportunidad A que usted en este momento Lo presente A toda la gente Que está conectado Con nosotros Hola a toda mi gente Mi nombre es Helio Alcindor Les estoy invitando A ustedes A que vean Un nuevo sencillo Vamos a celebrar Es ver con la idea De traer algo positivo En medio de los momentos Difíciles que estamos pasando Que lo disfruten Sé que va a ser de bendición Para sus vidas Así que disfrútenlo mi gente Jorge Llévatelo ¡Suscríbete! 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 Vamos a acelerar Vamos a pentear Nos vamos a gozar Nos vamos a ensayar Nos vamos a gozar Y como siempre queremos agradecer A nuestros auspiciadores A la gente linda de floristería Pétalos en el pueblo de Bayamón Allá nuestra hermana Maribel En el 787-785-3737 A Lilis de todo un poco Especializados en estremeces En bizcochos Usted la puede conseguir en el 787-943-7830 Y como siempre les digo mi gente Búsquenos en nuestras redes Vaya a Facebook Busque Hit Forever Y le da like Y suscríbase a nuestro canal de YouTube Y dele a la campanita Para que le avise cada vez Que los programas son subidos en el canal Así que no se mueva Que Hit Forever continúa Classics Classics Hits Forever ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aviva tu fuego en mí, Señor! ¡Aviva tu fuego en mí, Espíritu Santo! ¡Aviva tu fuego en mí! ¡Aviva tu fuego! ¡Aviva tu fuego en mi interior! ¡Aviva tu fuego! ¡Aviva tu fuego en mi interior! ¡Aviva mi alma con tu fuego abrazador! ¡Que tu presencia resplandezca el corazón! ¡Tu fridelidad sustentará mi ser! ¡Enalcecido sea el Dios de mi salvación! ¡Rei de gloria, soberano, Dios de amor! ¡Aviva el fuego que hay en mi espíritu! ¡Aviva tu fuego en mí, Señor! ¡Aviva tu fuego en mí, Espíritu Santo! ¡Aviva tu fuego en mí, Señor! ¡Aviva tu fuego en mí, Espíritu Santo! ¡Gracias! ¡Gracias! y continuamos con este tu programa hit forever con mi próximo invitado él es músico cantautor, pastor pertenece a una familia de una larga trayectoria musical y hoy nos viene a presentar su nuevo sencillo porque tu lo mereces así que hit forever le da la bienvenida a pastor Nixon Cruz jr. Nixon bienvenido a hit forever saludos, bendiciones, para nosotros es un placer estar aquí contigo una bendición lo que se estarán preguntando si el hijo del pastor Nixon Cruz de los cantores bíblicos bueno Nixon vamos a hablar de de esta nueva propuesta musical pero antes yo quisiera que la gente te conociera un poquito ¿qué se siente ser hijo de una persona como como Nixon Cruz de los cantores bíblicos conocido reconocido y sobre todo muy querido porque la gente ama mucho a los cantores bíblicos y el pastor Nixon pues mira que buena que me haces esa pregunta es una bendición primero que todo es una bendición es un placer es un honor y como nos enseñó mi abuelo mi papá es un privilegio Don Quique Cruz Enrique Cruz Algarín es una bendición y es un privilegio servir en el ministerio de Dios y que Dios nos haya considerado para servir en cuanto a ser hijo de mi papá pues yo sé que son unos zapatos imposibles de llenar mucha gente lo ama mucha gente lo quiere él tiene su carácter tiene su estilo yo simplemente le he seguido sus pasos y he tratado de seguir lo más posible su ejemplo que ha sido un ejemplo excelente y para mí ha sido una bendición o sea mucha gente que quizás uno se encuentra en el camino y dice que el ministerio es una carga que son preocupaciones yo no lo he sentido así o sea yo he sentido que el privilegio de servirle al Señor y de estar en una casa ministerial para mí es una bendición o sea en cada proceso cada situación sí hay procesos y situaciones pero de verdad que es una bendición todo hasta el día de hoy estoy agradecido yo me imagino que también una escuela porque cantores bíblicos es una escuela pues mira es una escuela del principio a fin y obviamente yo por ejemplo yo estudié en la escuela de música y nosotros salíamos de mi casa a las 5 y 45 de la mañana salíamos a las 5 y media de la tarde de Atorrey y a veces tomábamos la metrobús 2 hasta la alcaldía y en la alcaldía estaba la huevua de los cantores bíblicos esperándote con una camisa y un pantalón y cámbiate y vámonos a tocar o vámonos a ministrar y es una escuela o sea me enseñó a que en estos tiempos que estamos enfrentando hoy Jerry que son tiempos tan difíciles ese fundamento esa crianza ese temor ese amor por servir al Señor es lo que nos ha mantenido de pie es lo que nos ha ayudado a guardar y que seamos esa generación como hablaba en unas conferencias que estuve en estos días mi generación nuestra generación somos la generación eslabón a la próxima generación y que puedan entender lo que es la oración el Espíritu Santo el avivamiento el estar lleno de Dios y de eso pues fui bien criado en eso eres una persona que no solamente verá adoras al Señor con tu talento de cantar sino que Dios te ha dado el talento y la bendición que no todo el mundo no todos los cantantes tienen ese privilegio yo soy uno que no tengo ese privilegio y es de poder escoger tu lápiz o tu bolígrafo y componer si eso como puedo decir que y te soy bien honesto yo soy de los que creo que cada persona lo tiene toda persona que Dios usa lo recibe cada persona que Dios usa en la alabanza y por eso te lo digo verdad para ponerlo sobre la mesa y te motivo aún verdad yo sé que usted es una persona de mucha más experiencia que yo y muchos años en el evangelio pero le motivo verdad muy humildemente a que todo el mundo yo creo que Dios cuando te da el don de adorar hay algo en el alma hay algo en lo más en lo más profundo de tu espíritu que siempre va a producir algo nuevo y en mi caso con lo que es escribir todo nace en base a experiencias o sea experiencias yo pasé un proceso bien fuerte de ataques de pánico diferentes situaciones diferentes situaciones y de cada experiencia me sentaba obviamente debe ser una vena que viene desde Enrique Cruz Algarín mi papá y demás y pero realmente es es una expresión y Dios te da esa oportunidad de escribir y para mí es una una bendición y mi papá siempre me enseñó jamás escribas para pegar para sonar para ser famoso escribe porque tienes una experiencia con el Espíritu Santo y eso si te transformó a ti definitivamente transformará a alguien y esa es mi dirección hacia donde me dirijo correcto ¿cómo nace este tema llamado ¿por qué tú lo mereces? porque tú lo mereces nace obviamente tú has tenido la experiencia de estar con nosotros y escucharnos adorar y estar con nosotros juntos adorando también nosotros fluimos mucho y en la iglesia hay muchas veces que salen y fluyen unos coros y fluye o sea simplemente fluye entonces ya mi hermano está entrenado y él tiene un botoncito que cuando escucha algo que se escucha se escucha bien Nixon esto está bueno y se pone mejor así que vamos a ver el videoclip y luego continuamos esta conversación así que disfrútelo ¡Llévatelo Jorge! Tú saciaste bien mi boca rejuveneces mis fuerzas también me haces justicia y me libras de toda violencia y de perecer todo lo has hecho pensando en mí este es el momento de darte solo a ti todo lo que tengo y mi adoración tú eres digno soy tuyo Señor porque tú lo mereces 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 mi adoración mereces toda mi paz Señor mereces todo amor y en encuentro perdón perdón, gracia y paz, restauras mi alma y tengo seguridad, tu pacto es eterno y tu misericordia, toda la gloria es tuya Jehová y al adorarte no existen vacíos, siento tu presencia y comienzo a cantar, me llena tu gozo y tu majestad, inundas mi vida y no puedo callar, porque tú lo mereces, mereces mi adoración, mereces toda mi pasión, Señor, mereces todo, y al adorarte no existen vacíos, siento tu presencia y comienzo a cantar, me llena tu gozo y tu majestad, inundas mi vida y no puedo callar, porque tú lo mereces, mereces mi adoración, tú mereces toda mi pasión, Señor, mereces todo, y al adorarte no existen vacíos, siento tu presencia y comienzo a cantar, me llena tu gozo y tu majestad, inundas mi vida y no puedo callar, tú lo mereces. Era la música de Nixon Cruz Jr. Este hermoso tema que dice, porque tú lo mereces. Nixon, te interrumpí cuando me ibas a comentar y a contar cómo nace este tema. Pues mira, como te estaba comentando, mi hermano ya está entrenado y cuando en la alabanza en la iglesia fluye algo que él escucha, que se escucha bien, él aprieta un botoncito y empieza a grabar. Y así han nacido muchas, muchas cosas que he escrito, por eso te digo que nacen de una experiencia, y ahí muchas veces nosotros queremos escribir, y esto es un tip para todos los cantautores, los que quieren incursionar en el mundo de escribir. Muchas veces esperamos a que la musa llegue perfecta, que las rimas sean perfectas, que las líneas sean perfectas, que de estrofa a coro, de coro a estrofa a dos, a puente, todo sea como lo que escuchamos en la radio, tiene que ser perfecto, ¿no? Lo que nace en tu corazón no siempre va a estar estructurado, pero si bien inspirado por el Espíritu Santo, definitivamente será transformado. La organización la haces luego, pero deja que el Espíritu te llene, fluye, y eso que sale con poder en ti definitivamente transmitirá poder. Y luego pues tú te sientas, lo organizas, pero lo que te llena o lo que sale, dale la apertura al Espíritu Santo, a que fluyas, entonces luego le das quizás un poquito de forma. Y así nace porque tú lo mereces. Una vez que estábamos cantando, es una alabanza que ya cantamos en nuestra iglesia, y estábamos cantando, fluyó, quedó bonito, se escuchó bien. Y hace unas semanas atrás hice unas estrofas, y un miércoles, en los pasados días, un miércoles iba a salir de viaje para Oregon, y el miércoles estaba sentado en la mesa, y el Espíritu me habla y me dice, porque tú lo mereces. Y así, nació en 24 horas, produjimos una canción. Yo envié a los muchachos, a los productores, a mi primo, a mi hermano, produjeron, grabaron baterías, guitarras, teclados, Jorge Iván me hizo un arreglo. Y así nació, yo lo tiré una promoción, sale en 10-1-2021, por fe. Por fe. Y así fue, súper orgánico, así ha sido, así ha sido de verdad. ¿Qué tú quieres lograr en la mente y en los corazones de las personas cuando escuchen este tema? Que tengan la experiencia que yo tuve, de ser llenos por el Espíritu Santo, y que ya ese Espíritu Santo que quizás está en nosotros, se avive el fuego, que tú escuches esa adoración. Y te lo digo, y todavía me da sentimiento, porque yo no soy de escucharme a mí mismo. Yo soy de los que hago las cosas y no me escucho a mí mismo. Pero esta alabanza tiene algo especial, no sé qué es. Pero te lo digo, y me da sentimiento todavía, porque me siento en mi carro, la escucho, y yo tuve una experiencia tan grande con Dios, al ser lleno con esa alabanza, que lo que quiero es que todo el que la escuche, no que, inclusive no la he subido ni a las tiendas digitales, lo que es en YouTube y en Facebook, que el que la escuche, ese fuego que está en ti, se encienda. Qué tremendo. Nixon, algún consejo que te hayan dado, que hasta el sol de hoy tú todavía sigue ese consejo y que tú quieras compartir a toda esa gente que te está viendo. Pues mira, Jerry, tremenda pregunta. De verdad, muy buena pregunta. El consejo que hasta el día de hoy me tiene de pie y me tiene aquí, sostenido a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a la iglesia, a todo lo que tenemos, es un consejo que me dio mi papá. Dale siempre la prioridad al Señor sobre cualquier cosa. Dios es primero. No importa lo que la gente te diga, no importa, hay tiempo para todo, pero mi papá me dijo, dale la prioridad al Señor, encárgate de los asuntos de Dios y Dios se encargará de tus asuntos. Y al día de hoy tengo mi negocio, somos una familia próspera gracias al Señor, Dios nos ha sostenido, puedo darle trabajo a otras personas, puedo ser de bendición a otras personas, puedo alimentar a los míos y Dios ha abierto tantas y tantas puertas, pero siempre por ese consejo. Dale la gloria al Señor y dale la prioridad a Dios y Él se encargará de tus asuntos. Estamos viendo aquí una toma, una foto del videoclip. Yes. Mereces todo. Hay otra foto que cuando yo estaba viendo el video me impactó y es esta foto. Esa es tu nena, ¿verdad? Esa es mi princesa, sí. Esa es Eliana Loren Cruz Hernández. Wow. Esa nena carga algo especial de Dios, algo especial. A mí me ministró. Cuando yo vi el video y vi... Sí, y este video nosotros lo hicimos súper rápido. Simplemente tomamos tomas de otros videos que yo he hecho. Hay un video que es donde yo extraje esa parte que yo grabé en la pandemia. Y ella participa, es con otra alabanza de... No hay circunstancias. Y ella participa, yo lo grabé con mis nenes, ellos participando en diferentes... Y está en YouTube. El que quiera buscarlo, puede buscar. Y saqué eso de ahí. Entonces, para este video también lo tomé, porque creo que carga algo tan poderoso, ella danzando, que me gusta mucho. Y es una nena bien especial. Todos mis hijos, gracias al Señor. Dios me ha bendecido con unos grandes tesoros. Y mi esposa, y mis hijos, y mis padres, mi hermano, toda mi familia. Dios me ha bendecido con una gran familia. Y eso es lo que queremos proyectar. ¿Dónde, para toda esa gente que te quiera contactar? Claro. ¿Dónde te pueden contactar? Pues mira, me consiguen todas las redes sociales, como Nixon Cruz Jr., Instagram, Facebook, Twitter. También puede buscar a mi papá, Pastor Nixon Cruz. Es que esto es como el evangelio. El que me ha visto a mí, ha visto el padre. Así que puede contactarnos a través de las redes sociales. Mi número es el 787-646-0309. Busque ese papelito, un bolígrafo. 777-646-0309. Suavecito. Ahí está. Dale, vamos. Todas las redes sociales, Nixon Cruz JR. ¿Y el número? 787-646-0309. Y con mucho gusto. Tú sabes que siempre hemos sido bien accesibles. Eso es así. Y estamos para servicio. Para servicio. Unas últimas palabras a toda esa gente que te está viendo. Bueno, Jerry, te agradezco esta oportunidad. Esta es tu casa, hermano. Y te amamos muchísimo. Tú sabes lo mucho que te apreciamos. Y eres una persona súper especial para nosotros. Y a todas las personas que te apoyan en este proyecto, oramos que el Señor continúe abriéndote puertas. Y a todas las personas que nos ven, un fuerte abrazo. Continúan adelante en el Señor, sirviendo a Dios, buscando la presencia del Señor. Y yo sé que Dios tiene un gran avivamiento para Puerto Rico. Amén. Que esta vez no sea ni la primera, ni la última. Así será. Y esto es un regalito para ti. Oh, súper. Gracias. Así que, mi gente, sabe que tiene una cita todos los sábados con nosotros. Así que esto se acaba. Lo bueno se acaba rapidito. Así que, Jorge, ¡Llévatelo! El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. COVID. MATRIBÓX TREBIO TREBIO 11.7.7.ร